Bienvenidos César Bordón aquí a la institución, sale por FM La Boca. De verdad estamos muy contentos de poder conversar con vos, hace tiempo que queríamos tenerte en el programa, así que bueno, muchas gracias por haberte acercado. No, por favor, es un placer, un gusto y además muestra mi diversidad al acercarme al público de La Boca, a mis primos, a mis primos hermanos, con los que compartimos tantas alegrías y tristezas, así que bueno, contento de estar ahí con ustedes. Bueno, te encontré presentando, entre otras cosas, a Lobos, que es un policial negro, que se creó la semana pasada, el 14, que bueno, nos sumerge en la historia criminal de la familia que se llama Nieto, que bueno, está relacionado con el robo, con el secuestro, y vos formás parte de esa organización, pero de una manera, bueno, superior, ahí con los hilos, siendo que no lo dejan claro, la peli, si es un comisario, si es un jefe de policía, lo cierto es que es un hombre dentro de la policía. De la fuerza, claro. Claro, muy poderoso, ¿no? Este personaje es llamado Molina. Así es. Es curioso para mí, por lo menos, que se vuelva a hablar de estos temas, como es, bueno, la policía involucrada en la sesión delictiva, y también, a su vez, en la misma película se habla de esta puerta giratoria, ¿no?, de los delincuentes que vuelven a delinquir una vez que salen libres. ¿Qué te pareció cuando te llegó el guión, cuando lo pudiste leer, quién te tocaba interpretar y todo ese tipo de cosas? Sí, a ver, me parece que, por un lado, recién lo hablábamos fuera del micrófono, pero me parece que tenía la virtud del personaje, de ser un personaje que tenía, que gestaba la historia de alguna manera, es el que empuja la historia dramática y la historia en movimiento de la película. Si bien se podría decir que no es el protagonista, porque lo es Luciano, técnicamente hablando, los coprotagónicos son, bueno, Nieto, Ajaca, por trayectoria, por cartel y demás, y yo que hago este personaje que interfiere en la vida de una familia. Está como de moda, decía el director, está de moda lo marginal, y parece que se empieza a contar muchas cosas sobre lo marginal. Yo haría una reflexión más allá de eso, que es que evidentemente lo marginal es lo normal. Es decir, vivimos en un mundo donde el hecho de hablar de la policía corrupta o de los jueces que están involucrados en determinadas causas o un sinnúmero de cuestiones, son normales, son secretos a voces, todos los conocemos, y me parece que de alguna manera celebro que el cine, la tele puedan denunciar estas cosas. No sé si finalmente sirven para normalizarlo más, o para que la gente tome más conciencia de la que... Porque en la evolución de la historia, lo digo por mi mamá, mi abuela, que decían, bueno, tampoco es todo tan así. Ahora se dice, son todos iguales. Entonces empieza a haber una... Creo que yo que en algún momento se empezarán a tomar recaudos con más certeza. Ojalá que así sea, ¿no? Claro, y bueno, y en la película justamente, si bien es un policial, tiene un tono más dramático, ¿no?, que otras películas que son policiales. Y también hay un contraste de plano que es interesante, porque hay escenas más de acción, más de adrenalina, y por momentos hay escenas más tranquilas, ¿no?, donde estos delincuentes también se encuentran escuchando música clásica, o hacen yoga, ¿no? Creo que hay algo de que todos necesitan también encontrarse con ellos mismos, con su familia, hay mucho de eso. Sí, porque la película, yo diría que es una película familiar dentro del género policial, si le queremos dar como un surfín visible. Porque está muy orientada a lo que son los vínculos familiares y a lo que son las situaciones humanas. Esos personajes transitan una vida, que algunos son delincuentes dentro de esa familia, algunos no lo son, algunos quieren dejar de serlo. Lo que cuentan son los problemas que tiene la familia como familia, como humanos, y muestran naturalmente toda su humanidad. El personaje que yo hago, que si bien es satélite de la familia, también se trata de incluir en esa familia, y de ser parte de ella, a pesar de que vende caros algunos favores, pero son parte de los códigos. Entonces, fíjate que el director, para mí muy inteligentemente, no hace juicio de valor sobre la circunstancia. Muestra la circunstancia. El juicio de valor lo hará el espectador. Unos lo harán para un lado, diciendo que son todos unos delincuentes, y otros dirán, estos tipos tampoco tienen salida, o lo que sea que reflexionen. Pero me parece que es del espectador ese juicio. Y es por eso que pasa eso que decís vos, ¿no? Que están tocados un montón de puntos, no necesariamente los policiales, que es como una porción de la película, porque están como viviendo dentro de un policial, ¿no? Por así decirlo. Claro. Y en ese dejar salir, creo que algunos han extrañado las películas de mafia, que es, bueno, que la salida está caro, ¿no? Que la salida siempre termina siendo en un cajón, o termina siendo el exilio. Sí, y en algunos casos se dice, porque yo tampoco soy un experto delincuente, pero se dice que no hay salida de algunos lugares, ¿no? Bueno, sobre todo en las películas de mafia americana, que son las que más hemos visto. Y también un poco de... Yo estuve ahí vinculado con la gente de Narcos, por ejemplo. Narcos es una película que más o menos maneja los mismos códigos, ¿no? Que hay determinadas cosas que no se salen, ¿no? Parece que es así. Me llama la atención tu personaje que dice, la verdad que tipos como vos son una especie de extensión, le dice, bueno, a mi fanego porque, bueno, le están sobornos y... Bueno, porque dentro de esa lógica, dentro de esa lógica, hay códigos. Y hay tipos que respetan esos códigos y evidentemente fanego, dentro de eso, es un código. Te lo pongo en otro lado, digamos, los actores también tenemos códigos. Muchos... Hay diferentes vivencias, algunos son muy transgresores, algunos tienen una vida licenciosa, otros no. Pero hay un momento que algunos han roto esos códigos y han dicho, sí, tal hace, sale con tal, o tal tiene tal sexualidad, o tal se droga. Esos no son códigos. Los códigos son otros, digamos, no nuestro medio. Vos de tu vida haces lo que querés, digo vos si fuese ese actor. Claro. Yo hago una escena con vos y la hacemos juntos, la hacemos juntos. Después de tu vida, terminó acá, la excelente, y allá sigue. Pero todo se mezcla. Bueno, la película mezcla y terminan siendo todos lobos, además de la locación, ¿no?, que en la cual se filmó. Sí, terminan siendo todos lobos, pero dentro de los códigos que ellos manejan. Fíjate que pocos son los que traen los códigos. Dentro de los códigos sí está psicopatear al otro, sí está matar. Siempre está, también está ahí manifiesto que algunos pagan y algunos tienen que ir en cárcel. Bueno, va él, ¿no? Le toca a uno. Son todos los códigos que pasan. Pero nadie le va a robar la plata a otro ladrón, porque ahí se acaba el código. Claro. Y jugamos a eso. Bueno, está muy interesante la película, sobre todo, este tipo de detalles, este tipo de miradas, este tipo de clichés que se repiten sobre, bueno, sobre la vida, ¿no?, sobre cómo es la responsabilidad de asumir esa vida, también está muy interesante. Y hasta, bueno, tu personaje se sintió orgulloso todo lo que había hecho por Daniel, así que, bueno, forma parte de esos códigos. Seguramente cree eso, ¿viste? Algo de esto que vos decías retomándolo, esto de que es un esquema del cual no pueden salir, porque justamente hay una lucha de poderes, ¿no? Porque tu personaje Molina estaba por encima de esta familia, que esta familia estaba por encima del potrillo, que era otro delincuente, y por encima de Molina había otro policía, entonces siempre había... Sí, o de costado de Molina había otro policía que se dividían, ¿no?, las aguas de un lado y del otro. Hasta que uno decide transgredir, pero fíjate vos lo perverso de esto, que además no se transgrede él en sí, lo transgrede otro por él, ahí como... Bueno, la política de hoy es también una muestra evidente de... de eso que pasa, ¿no?, y de eso de cómo se transgreden los límites de uno con otro, uno, digamos, me parece que los políticos de hoy, cuanto más alto, más se van a sacar la foto con el traje, se dan la mano con su opositor, si después no tienen problema en que un ladero de ellos vaya a cruzar la barrera de ese opositor de la forma más desleal posible, pero para la foto yo me pongo el traje, me perfumo, sonrío, ¿no? Hay muchos ejemplos, muchos ejemplos, muchos ejemplos, ¿no? Sí, siempre todavía hay archivos, ¿no? Sí, está ahí, ¿no? Siempre el archivo uno tiene que leer como el subtexto del archivo a veces, ¿no? Vemos en la película esa delincuencia que también es la que vemos todos los días, pero no sucede porque hay un sistema que lo permite o un sistema que es cómplice de todo eso, ¿no? Hay otros poderes que permiten eso. Y yo creo que sí, hay una sociedad que se fue, hay una serie de cuestiones que están... En un país que está como el nuestro hay muchas cosas que son laxas. Yo que tengo, tengo, tuve y tengo la oportunidad de viajar y pasar periodos largos en diferentes lugares del mundo. Vos te das cuenta que hay como una es como una cosa argentina que yo veo mucho en este país y no la veo en otra. Pero no necesariamente en Europa que por supuesto es totalmente diferente. En Chile, digamos, hay lugares que se manejan con... A ver, si nosotros no... Yo describo al argentino como un tipo que sale de su casa y cuando en su garage encuentra a una persona que está estacionada en su garage, lo insulta, le dice que la próxima le va a prender fuego el auto y sale insultando con su auto diciendo están todos locos, me dejan acá, no me dejan salir, qué sé yo. Va a buscar un remedio de una farmacia, estaciona en el garage de otro, baja a buscar el remedio y cuando sale de ahí el otro le está diciendo de estacionar, un minuto, viejo, la gente está loca. Entonces, hay un tema, hay un tema ahí con la raya, ¿no? De que la raya está bien para un lado y está mal para el otro, o sea, si me lo hace a mí está mal, si me lo hace el otro, bueno. Muy porteño, ¿no? Que sea, muy urbano. y se ha estado en otra de las películas que se llama El Tío que está dirigida por Eugenia Sueiro y que la película cuenta la historia de Dalmiro que es un personaje que es el personaje que vos interpretás, este agente inmobiliario y tiene que cumplir la promesa de llevar a su sobrina a un viaje a Disney y al mismo tiempo tiene que sobrellevar la muerte de su hermano, También cuidando a su cuñada que está viuda y la cuñada le insiste en que debe prometerle ese viaje a Disney y a la sobrina, ¿no? Entonces, la película también nos muestra y nos hace pensar, ¿no? que no se trata del dinero o si le cumple o no el viaje sino de una promesa más afectiva, ¿no? de estar con sus sobrinos, de acompañarlos, de una presencia, ¿no? una presencia de este tío, la presencia física, ¿no? monetaria ni de preocuparse por el viaje en sí, ¿no? Absolutamente, tal cual lo decís, es una, es un conflicto ético el que tiene Dalmiro, a mí particularmente la película me encanta, me encanta interpretarla, me gusta pensar y decir que Dalmiro era un tipo que no iba a protagonizar esa película y con una circunstancia X se murió el hermano y quedó él de protagonista, en realidad la historia el protagonista de esa vida era su hermano y tenía familia, negocios, promesas, hijos y Dalmiro vivía una vida pasible en la que no tenía ni siquiera pretensiones, un tipo que estaba bárbaro, le alcanzaba la vida que tenía, el club, una casita, un trabajito para ganar unos mangos, su faso, un amigo, un tipo de cincuentón, hecho, hecho no en términos económicos, hecho en la vida que me alcanza, ¿no? Es que está bueno también me parece plantear esto de qué es la vida, qué hay que tener en la vida, qué sé yo, hay tipos que quieren tener 60 autos y hay otros que quieren que no dejen mirar la tele, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, y se muere el hermano y le cae toda una vida encima, que son los sobrinos, los viajes, las promesas que tenía su hermano, la demanda de su cuñada y una serie de cosas que algunas no se las fuma y otras se hacen cargo medio como pueden, me parece que además hay una transformación en la película donde todos van hacia un objetivo más o menos y terminan escogiendo otro en el camino, que no es una película de, bueno, hay que conseguir un millón, consigo un millón, bueno, consigo 200 mil, ¿qué hago? A ver, ¿qué hacemos con 200 mil? Como que no son, exactamente, no tienen súper objetivo, lo cual lo convierte naturalmente en un antihéroe, pero, pero yo adoro esas cosas cotidianas, pequeñas, yo me decías que el espectador sigue maquinando, yo sigo recibiendo mensajes de la gente que ve la película, porque evidentemente hay cospeles que caen después, y decían, ah, mirá, claro, este tipo no, ah, claro, él no dejó tal cosa, o él no hizo tal otra, es una película que promete, promete pensar, digamos, ¿no? entonces me parece que está muy bueno, eso es lo que pasa. Sí, y justamente eso es lo interesante, ¿no? Que no es que buscan llegar a un objetivo, sino que lo interesante es el proceso, ¿no? Ese viaje, quizás, que los hace llegar a estar juntos o cada uno va formando su camino. Y a conectar desde donde pueden, ¿no? Inclusive, él, que me encanta esa cosa que trabajamos de conectar con los sobrinos como puede, ¿no? Le dice, ¿qué sé yo? Le dice la sobrina cuando se ha muerto su padre, le dice, tío, ¿dónde está mi papá? No sé yo, no sé, no tiene una obligación de, mirá, mirá, papá, ahora está con los angelitos, no sé, le denme un cuento de vuelta, no, ¿no? ¿no? Es una cosa de... Trata de completarlo de su manera, sí. Normal, yo tengo hijos, pero bueno, para aquellos que lo tienen y demás, hay como una realidad que es la de ficción, se le cuenta el hijo y le apaga la luz y el niño se duerme y hay otra que es más real que es que el niño quiere otro cuento y vos estás cansado y le apagás la luz y le dice, pará, quedate un ratito, te la dejo prendida, quedate, bueno, me acuesto un rato en la tuya para que se duerma. Hay una realidad que es diferente a la realidad de ficción, digamos, exactamente. A mí me pareció que era una peli muy onírica, de esto, de entregarte en pequeñas porciones lo que le iba pasando a este hombre. Hay muchos momentos de silencio, pero no son silencios sin cómodos, sino silencios en los cuales uno se queda pensando en la escena anterior, muchos momentos de reflexión del personaje. Yo siento como que en algún momento es esta doble deuda que hablábamos que parece que no solo le debe las promesas, debe dinero, sino que con su hermano le faltó decirle algo. Se me hace como que él va buscando en diferentes situaciones encontrarlo nuevamente. Sin para decirlo, no es un tipo muy expresivo, no es un tipo que ande llorando, pero... No es tan expresivo, ¿no? Claro, pero por ahí habla con una persona y le hace acordar a su hermano, escucha el nombre de su hermano y lo recuerda, va al club y se acuerda de su hermano y es como que lo va buscando en pequeñas cosas y eso repercute en el final de la película y con los días. A mí me pasó que me repercutió después esa búsqueda, ¿no? Algo le faltó decirle, es lo que me pareció. ¿Qué le faltó? Me encanta tu reflexión, coincido con lo onírico y posiblemente le faltó decirle todo porque son esas existencias que van juntas hasta que uno nota que el otro no está. ¿No? Este... Y de alguna manera me parece que el personaje está abrumado por un lado por todo lo que le cae de no tener la vida de su hermano que circulaba de una manera y por otro lado porque además no está su hermano porque él también está en el duelo ese que están todos los demás. Como que le obligan a él que consuele o sea el soporte de todo eso que dejó su hermano pero a él también pero a él también le falta a su hermano ¿no? Entonces es como una doble deuda que bueno va transitando un poco creo que como puede esto es como puede me parece que es la clave de la película ¿no? Hay un gran símbolo me parece que hay un gran símbolo también en lo que es el club ¿no? Sí, sí. El punto de conexión que por ahí esos hermanos que por ahí no coinciden en muchas cosas pero justamente hay una pasión que los une y creo que esa pasión le da al club por eso hay tantas conexiones en el club y hay tanto amor de hacer muchas cosas de los carteles pintar el club pintar las gradas lo Atlético Almagro digamoslo Sí, sí, sí. De los detalles más chiquitos ocuparse el club vamos a ver a la casa y tratar de encontrarlo me encanta eso y me encanta yo tengo ese sentido de pertenencia y me pasa que la gente de Almagro es realmente eso es una gente que ama el club que va pinta las gradas se llevan las camisetas a lavar pintan las paredes o sea son socios son socios de alma y me parece si bien yo estoy un poco separado ahí yo tuve como dos clubes a ver yo soy de River y estoy muy chiquito de River pero el club además de lo deportivo de lo futbolístico específico hay una cuestión a mí me empezaron a mandar los tres años a los seis, siete años yo iba solo el club digo en ese lugar uno tiene sus amigos transita a las calles di mi primer beso comí el primer cigarrillo iba a la pileta entonces hay como una como una serie de cosas y después yo fui al club Palermo que se parecía a esto nos llevábamos yo jugaba al básquet en el club Palermo nos llevábamos las camisetas a lavar nos decían llamaban reuniones viejos si ustedes pueden comprar el pantaloncito porque el club lo tiene entonces comprar bueno blanco para que todos puedan comprarlo sí Almagro tiene eso y me parece que es un punto un cable a tierra es la familia es un cable a tierra el club representado de esa manera creo que está le pasa a todo yo lo veo con claro le pasa a todos los hinchas de todo el mundo supongo yo con su club sí y sigue conservando eso más y me parece la elección fue de la directora de Eugenia Sueiro porque ella además es hincha del magro que la hizo otro hincha del magro pero me parece que es una excelente elección para ese personaje ser hincha del magro y no de independiente de Racing con lo que no tengo ningún rollo pero digamos como que además lo hace un tipo hay una crítica que me gustó mucho que dice es fanático de un club de la B posiblemente él también por Dalmiro sea de la B porque es un tipo que no tiene un top de vida es como un tipo de la B tiene algo más cercano tiene algo más más chiquito ¿viste? eso es bueno cosas lindas que uno escucha bueno otra de las grandes interpretaciones me gustaría recordar el personaje de Rato Salvaje del capítulo Ratas sí que bueno a mí me quedó muy grabado este intendente que bueno quiere volver a ser intendente puede haber hecho mal a una familia a varias familias pero tiene mala suerte y ir a caer a comer al restaurante que no no es el indicado no muy tarde un día de lluvia y se encuentra con una chica que es la hija de un muchacho que murió indirectamente por algo que hizo este muchacho ¿no? exacto a mí me llama la atención desconozco todo desconocés todo sí sí digo todo me llama la atención lo que es lo que es la muerte ¿no? la muerte de este personaje creo que será como una de las muertes más recordada en el cine porque fue una apuñalada de Rita Cortese terrible con la frase por ejemplo te voy a sacar el hígado con pollo o acá tenés delincuente bueno acá tenés delincuente te voy a sacar el hígado con un pollo dice es terrible es terrible lo de la frase como ella va desarrollando ese odio que hace una persona que no conoce frente a esta chica que realmente está muy muy que recordás esa muerte como fue que la ensayaste como fue esta escena con tanta adrenalina tanta fuerza ¿no? ¿cómo la recordás? sí la recuerdo desde lo planteado y recuerdo también desde lo técnico por un lado creo que esa a ver me refiero al primer punto que decís como un personaje que no conoce lo odia con tanta fuerza claro yo creo que porque volvemos al mismo al mismo asunto de la realidad en ese personaje odia a todos los personajes que son de eso y eso me parece que también es parte de la maestría eso es parte de la maestría del guión de Damián Cifrón porque vos fijate que otra cosa que me describís que tiene que ver con todo eso que pasó que era un intendente que una persona se suicidó por él etc está todo contado el personaje solo está cuando llega dice es un suerético si yo te pregunto que vos decodifiques como te das cuenta que es un suerético por la información que acabas de escuchar el tipo es un tipo sonriente que está llamando al mozo entonces hay como una composición una maestría para mí en la dirección que está tan manifiesto que me la dejó servido así y encima trabajar en ese cuento con Rita Cortese y con Julieta Silverberg parece que es una maravilla impagable por respecto a la muerte sí bueno habíamos un poco charlado estaba no sé si estaba tan claro pero ahí me fui dando cuenta que subrayar el tema de la muerte la violencia de lo brutal era parte distintiva de la película y pasa en todos los cuentos Cifrón lo describe como que en general 90% de los conflictos se resuelven por la vía diplomática un 6% por la vía judicial un 2-3% tienen algún encontronazo sin tener una resolución violenta y hay un 1% o menos que resuelven de la forma más violenta vemos algunos casos por televisión le pegó 74 piñaladas ¿cómo puede ser? ¿cómo puede ser? bueno y uno empieza a pensar más allá de las 74 puñaladas primero hay que pegarle las 74 puñaladas a alguien y después ¿qué habría pasado esta persona antes para llegar a dar 74 puñaladas? entonces empieza un poco el juego del cine que es como el espectador termina de completar después de la muerte me acuerdo que estaba 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 claro ahí o se empezó a manifestar que la intención era darle tinta y darle sangre a la cosa después bueno había un soporte técnico muy útil un director de fotografía que es Javier Juliá que era divino que hablamos muy bien cómo hacer eso que íbamos a hacer una protección física para evitar este bueno que me ensartara verdaderamente este difícil de olvidarse ese momento y después me parece que bueno hay un un truco de actuación fundamentalmente de esto que hace Rita y yo la parte que me toca pero creo que también está el morbo del espectador en ese momento claro está muy arriba la barra la adrenalina porque mucha gente me dijeron qué bien muerto que tal yo te hubiese matado qué personaje depresario qué alegría cuando te mataron no es como que me parece que ese morbo estaba puesto y en esa puñalada iba el ánimo del espectador uno de los puntos más altos creo de la película sino el más codiciado la verdad que estuvo muy bien además también estaba caracterizado muy bien el personaje porque tenía muchas frases argentinas era muy irónico cuando le dice a la chica que atiende el bar que dice vos tenés que prestarnos atención acá al bar y después le dice Penny vos que sos una chica que parece que presta mucha atención le juega ahí si un lobo un psicópata un tipo bueno hay mucho mira me han pasado cosas muy pero entre tantas una de un grupo de empleados gastronómicos que lo ponían como el ejemplo del mal cliente o cómo trabajar con un cliente o sí ¿no? ¿qué? yo hasta que me enteré dije qué interesante ¿no? porque claro ¿viste? y hay mucho de argentinidad en ese personaje hay mucho de argentinidad yo de hecho yo no soy un tipo tan así como el personaje afortunadamente pero digo esta cosa de la soberbia las cosas son cosas que he observado bueno y uno de los trabajos que no queríamos dejar afuera es el personaje que has interpretado en la noche de los 12 años dirigida por Álvaro Brechner que interpretaste a uno de los militares de la dictadura uruguaya que le pedía consejos a Mauricio Rosenkopf este preso político sobre cómo enamorar a una mujer sobre cómo acercarse porque justamente Mauricio era el poeta el que escribía el que también había ayudado a otros militares ¿no? y se empieza a entablar un vínculo muy particular entre ellos una relación muy especial y recordaba en una entrevista que te habían hecho que decías esto de que hay que tenemos que ver más las coincidencias ¿no? que tenemos nosotros más que las diferencias ¿no? porque si bien todos tenemos diferencias tenemos que aprender de ellas pero remarcar más en estas coincidencias en esto que más nos parecemos también ¿no? así es creo en eso creo en eso me parece que te emocionaste este me parece que si pudiera resumirlo diría que de eso se trata la vida ¿no? un poco de de ver dónde coincidimos ¿no? en qué disentimos o por lo menos así se empieza a construir yo me fasciné con ese guión cuando lo leí y bueno y ahora ahora me fascino más porque la película ha sido una película angelada llena de bueno las mencionadas o los trabajos también pero llena de no sé llena de ángeles por así decirlo es una película una película muy muy agradecida todo fue fantástico se grabó en Pamplona yo viajé hice el personaje los compañeros los compañeros eran todos fantásticos la historia era durísima sin embargo la película está llena de esperanza es como una contradicción y en ese lugar que coinciden me parece que me ha preguntado mucho cómo componer un personaje tan contradictorio y yo decía que no tiene contradicción el personaje el personaje coincide con él en eso y ninguno de los dos trata de entrar ni cuestionar el mundo del otro y eso es lo maravilloso ni él le dice nada con respecto a lo que ha hecho fuera de esa prisión ni el otro le cuestiona nada de lo que hace en esa prisión coinciden coinciden ahí y de eso que coinciden se agarran todo el tiempo hasta el final y se vinculan por eso y cada uno tiene un gesto hacia el otro yo creo que es una película una metáfora que eso no hay es muy emocionante se vive lo hemos vivido en el cine con la gente diciendo cosas sobre todo Hugo Montt es un cine que tiene esa cuestión de que pasan cosas inesperadas la gente diciendo cosas insultos cosas salió muy movilizada gente salió en silencio una película que por lo menos a mí me movilizó me contó una historia que no conocía y yo creo que tu personaje es muy vital porque en ese sentido porque justamente lo hizo a Rosentófanes calculo que o a Mujica o a Bidobro también creo que le habrán llegado de sus pequeños retazos de vida de tipos que se le acercaron y que bueno de hecho ellos los van a visitar hoy en día son amigos de algunos que les alegraron un poco más la existencia también y a mí me parece también que ha pasado algo muy especial en la sociedad uruguaya Latinoamérica todo el mundo pero Latinoamérica ha tenido una de las represiones más brutales el tema es cómo cada uno ha salido de esas represiones yo creo que los chilenos han tomado un camino diferente al resto un país más tirado a la derecha pero sí con la responsabilidad con la fíjate que políticamente crecen económicamente crecen centímetro a centímetro y han tenido un idea los brasileros están un poco complicados yo creo que los más complicados de todos somos nosotros que no sabemos de qué lado queremos estar ¿no? y los uruguayos si bien eso ha quedado así como en un que le dicen que es uruguayo eso está ya pasó ya todos lo sabemos eso sin embargo el pueblo se ha tirado para el lado de los Mojica ¿se entiende lo que digo? ideológicamente entonces fue la mejor forma de sepultar lo confirma la presidencia de Mojica bueno la posición ¿cómo se transformaron? ¿cómo se transformaron en eso finalmente? ¿no? como que la dictadura no le robó el brazo ¿no? sino que al contrario y seguramente ellos han encontrado pedazos retazos de vida en cada una de esas cosas y qué sé yo yo soy nieto también de extranjeros y las cosas de la guerra y qué sé yo un tipo me contó ¿no? de mi familia que estaban en los campos de concentración con hambre que ya pasaban los soldados cuando se estaba terminando la guerra y uno de pronto tiraba una papa una papa y todos lo aplaudían al tipo que le tiraban una papa y la papa y yo decía bueno un gesto ¿no? un gesto entre tanta miserabilidad que tiene el mundo ¿no? uno se pregunta muchas veces cómo cómo mi madre que nunca lo termina de entender me dice ¿pero qué les hace? darle si dicen que hacen si dicen que hacen miles de millones de dólares para tal cosa ¿cómo les hace darle 300 pesos más a los jubilados? es real pero no les importa eso ¿no? están en los 300 mil millones de dólares que en el cambio van a poder si compro dólares meto 200 mil millones entonces baja un centavo y al tipo que le falta para para la carne ¿no? o para el pan no entra entre esas cifras no entra en las cifras ¿no? entonces a veces un gesto hace mucho más que tanta disertación como la que te voy a decir la verdad que a mí me llena de emoción que que poder echarle estos trabajos porque en especial todos son trabajos que nosotros han llegado mucho son grandes interpretaciones películas que realmente nos han conmovido más el hecho de que bueno que hayamos podido conversar de la manera que hemos conversado en este momentito acá en esta reunión la verdad que uno no espera a veces siempre el contrase con semejante respuesta y con semejante aceptación así que en parte de César muchísimas gracias por este programa ¿no? bueno muchísimas gracias no gracias su vez por el interés la verdad que fue muy a gusto la próxima los invito a casa antes del fin de año hagamos otra y terminamos de tratar los temas que nos quedaron pequeños sí, nos quedaron nos quedaron bueno muchísimas gracias César por tu tiempo la verdad que nos quedaron muchos trabajos afuera pero estos son bien los fundamentales que queríamos conversar con vos y de mi parte las respuestas que nos diste me voy con muchas reflexiones y gracias por compartir la información bueno por favor muchas gracias 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 gracias